de las pencas del nopal en la cosecha se pueden obtener dos tipos de material, el fruto que es de forma ovalada, de color verde claro en su exterior y en su interior de color naranja oscuro y la verdura que es una penca más pequeña que la principal de un color verde más vigoroso. Después de un año y medio de la siembra la planta comienza a dar sus primeros frutos logrando una cosecha plena y abundante concretamente a los dos años. Después de que usted le corta semillas entonces ella empieza a echar estos brotecitos que es donde viene la verdura, un brotecito que está así que usted lo haga planito es verdura, el otro siempre los echa así por todo el orillo, la planta siempre echa el brotecito acá o sea echa la verdura y echa sus brotes. La planta del nopal alcanza una altura promedio de seis metros aproximadamente lo que facilita las labores durante el período de cosecha para el agricultor que puede durar entre dos y tres meses. De pronto en cada planta la puede estar botando malo malo de por ahí de 30 a 40 kilos, 50 kilos, un promedio no, de pronto puede botar más o puede botar menos pero más o menos un promedio así, en cada planta, cada mata así porque en cada penca está esto, en cada penca ella echa, póngale un promedio que eche 10 frutos en cada penca y el fruto cuando está así como está ese, ese ya que está amarillo, ya está para recolectar, ya tiene que empezar a amarillar, hay que recolectarlo porque si no los pájaros, los animales se los comen, los dañan. La textura del nopal y sus frutos es espinosa, por eso para la recolección los agricultores deben proteger sus manos con guantes gruesos. El corte a realizar, ya sea para retirar la verdura o el fruto, debe ser preciso para no causar laceraciones a la penca principal que se puedan convertir en la puerta de entrada de hongos y enfermedades. Para cortar esto con un cuchillo, una tijera y para cortar el fruto, pues una tijera, pues uno como es poquito, usted la corta así con la mano, usted la gira y la corta así nomás, pero ya cuando es una cuchilla ya en grande, usted ya se utiliza una cuchilla o algo para que quede bien selladito, que no le pase nada a la plántula. Si la cosecha del fruto se hará de forma manual, se debe tomar con los guantes y darle un giro de más de 90 grados para desprenderlo. Para cortar la verdura, se toma la penca saliente desde arriba y se hace un corte bajo, dejando un poco de material vegetal en conexión con la penca principal. Lo importante es no hacer un corte a ras que afecte la planta y le cause una futura pudrición. Que quede un corte, hacer un cortejito bien para que no se vaya a romper, para que ella sella y sigue produciendo. Uno corta y ahí no tiene que hacerle nada, ella la planta sigue, sigue echando, sigue produciendo. Usted, si usted la corta esa, entonces la siembra, la trasplanta, la pone en otro lado, pero ella, la otra, ella sigue echando, sigue, 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 sigue constantemente. A medida que usted la va cortando, ella va, se va renovando, ella va echando, va a seguir, sigue echando. Algunos agricultores recomiendan, una vez realizado el corte, aplicar canela molida para desinfectar y sellar. El material cosechado debe colocarse en cestas plásticas y guardarse en lugares frescos donde no tengan exposición al sol para evitar que se deshidrate. Quitarle un poquito, quitarle las espinas, quitarle la risa, limpiarla para que no, porque eso espina bastante. Con un pediódico, con un papel, con un trago, con algo que es áspero, uno se las quita. En condiciones ambientales, la fruta cosechada se mantiene en buen estado un máximo de 15 días. Si se conserva una cadena de frío donde se mantenga a cero grados centígrados, puede durar hasta cinco meses.